¡A comer! ¡Maguna! Morgan H. Stark, ¿quieres comer? Aliméntame o si no, te desintegro. Muy bien, no deberías ponerte eso, ¿ok? Ella es parte de un obsequio de aniversario que fabricó para mamá. Ya está. ¿Estás pensando en comer? Te daré un montón de grillos envueltos en lechuga. No. Eso es lo que quieres. ¿En dónde lo encontraste? ¿En el garaje? ¿En serio? ¿Entraste ahí a buscarlo? No. Solo lo encontré. Te gusta ir al garaje, ¿eh? Igual que a papá. No importa, de hecho. Mamá nunca usa lo que le compro. Ok, entonces voy a... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video